Porque es una universidad reconocida y porque da muchas opciones para viajar al extranjero. Escogí la universidad porque la encontré muy integral y por infraestructura también. Vengo a estudiar la carrera de publicidad porque me dijeron que era una muy creativa. Elegí la universidad del Pacífico porque encuentro que de todas las universidades que implementan la carrera de diseño de vestuario es la mejor. Principalmente escogí esta universidad por su carácter de psicología, el que imparte, que es psicología transpersonal. He investigado bastante y en la carrera que quiero estudiar esta es la mejor, es súper creativa. Es una universidad única que se fija en otras cosas que las otras universidades no ven. Me la recomendaron en verdad y porque es la mejor en la carrera de publicidad. Los chicos siempre me han gustado los videojuegos y siempre quise llevarle un paso más allá para aprender cómo es la producción de ellos. La universidad del Pacífico es como la fundadora de la carrera de publicidad, entonces me pareció que la malla, los profesores, todo se complementaba a lo que yo quería, entonces por eso escogí la universidad del Pacífico.